Una cosa que me ha dado vueltas, y quiero ser muy respetuoso y cero amarillista, pero no sé si de pronto no les vino a la mente, yo lo he pensado mucho, porque el tema del coronavirus llegó con, aparentemente, con los europeos a Cancún, cuando apenas se daban los primeros casos. Y tu papá, ustedes estuvieron un buen rato en Cancún. ¿No pudo haber sido que en su momento, porque entiendo que lo que ustedes recibieron como parte médico fue neumonía? ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. ¿No te has puesto a pensar que pudo haber sido algo distinto a lo que finalmente a la hora de la hora se reportó? Porque fue muy precipitado, fue muy rápido todo. Mira, qué bueno que lo preguntas, y también para aclararlo, porque sí, o sea, esa incertidumbre que tú tienes la tiene mucha gente, ¿no? Tal vez que no ha estado tan cercano a nosotros, tiene esa incertidumbre. No, mira, te voy a platicar cómo fue. Estuvimos en Cancún, nace mi sobrino, y después se regresa mi mamá. Yo me quedo con mi papá una semana más en Cancún, porque fue Ronaldinho a Cancún el año pasado. Entonces, Adrián Chávez, el exporteo de la América, buen amigo nuestro, yo le había pedido meses antes, porque salió el tema de que, oye, pues vamos a ir a Cancún porque nace mi sobrino, ¿no? Ah, pues yo también voy a ir porque va Ronaldinho. Entonces le dije, oye, pues invítanos, ¿no? Yo quiero una foto con Ronaldinho. Dice, sí, sí, sí. Entonces, por eso nos quedamos una semana después para el partido que fue en el Andrés Quintana Roo. Un día antes del partido, fue un 11 de diciembre, un 10, un 9 de diciembre, un tío que vive en Playa del Carmen dice, oye, quiero conocer al nieto, ¿no? Entonces viene de Playa del Carmen, se queda a dormir donde estamos quedando al lado de casa de mi hermana, en su hotelera, y, pues, no sé qué pasó, que al otro día fuimos, lo regresamos a mi tío a Playa del Carmen, este, mi papá se hizo, le dice que se quejaba mucho de los dolores de la espalda porque tenía un tema ahí con la columna que es normal con los clavadistas por todo el impacto, ¿no? Lo tienen bastantes, este, clavadistas, por ejemplo, este Klaus Dibiasi, que ahora que vino a México con el aniversario de los Juegos Olímpicos 68, yo lo veía cojeando, me decía, me expliqué a mi papá que era normal, un tema de clavadistas por tanto impacto, era un dolor ahí horrible, ¿no? Y se podía operar y demás, y planeaba operarse. Entonces le dolía mucho la espalda, íbamos allá a Playa del Carmen y le hacen como electroacupuntura, que le recomiendo a mi tío, le hacen una electroacupuntura, sale súper bien, me dice, eso estaba súper rico y demás, vamos de regreso a Playa del Carmen, en el coche, y me dice mi papá, oye, háblale, háblale a tu hermana, vamos a pedir unos taquitos, ¿no? Pues vamos a pedir unos taquitos. Y me dice, órale, cuando lleguen, los pedimos para que me echen la mano porque mi hermana traía el bebé. Y en eso yo voy manejando y veo a mi papá pelas, dormido. Así, dije, ah, pues seguramente está descansando. Llegamos a la casa y le digo, oye, papá, pues voy con mi hermana para que pedimos los tacos, ¿de qué los quieres o de dónde? Dice, ¿sabes qué? No tengo hambre, me siento mal, me quiero acostar. Qué raro. Y le digo, bueno, voy con mi hermana, estuve un rato con mi hermana y en eso mi papá ya no venía porque te digo, has de cuenta que mi hermana vive acá y la casita de Garantamos está aquí, vamos a cruzar una puerta. Entonces, pues se atardó mi papá y dije, pues voy a ver qué onda porque ya tenemos hambre. Me meto a la casa y veo a mi papá tosiendo horrible, o sea, podría ser tos seca, pero fuerte, 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 pero con una fuerza horrible. Le digo, ¿qué te pasa? Una noche antes habíamos cenado, este, yo barbacoa ahí en Cancún con mi tío, quizá donde nos llevo. Y mi papá acostumbraba a cenar muy pesado. Entonces le dije, papá, seguramente te cayó esto muy mal. Pensamos que era el estómago, ¿no? Entonces empieza a toser, 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 toser. Y me dijo, ¿sabes qué? Dame chance, yo ahorita, ahorita me compongo. Y en eso, pues, pasó el tiempo y en la noche tenía temperaturas altísimas. Entonces le hablamos a un tío que es doctor. Le digo, oye, pues mi papá trae esto. Y me dice, no, te puedo recetar nada o diagnosticar nada hasta que no lo vea. Y, pues, estuvimos prácticamente velándolo esa noche, mi hermana y yo, ¿no? Para que le bajara la temperatura. Y al otro día se empezó a sentir mejor. Ya no nos acompañó al partido de Ronaldinho. Yo sí me fui. Yo me fui. Y el partido, me acuerdo que se atrasó como una hora y media por un tema ahí extradeportivo de que no les pagan los jugadores. Entonces yo regreso doce y media de la noche. Y en esa misma madrugada nos íbamos a las siete de la mañana. Habíamos pedido un taxi para que pasara por nosotros cuatro y media de la mañana. Entonces yo llego y yo llegué feliz porque conocí a Ronaldinho. Inclusive jugué en ese partido, no sé cómo. Es otra anécdota que luego te platico muy divertida. Y, pues, mi papá estaba feliz porque me vio jugando fútbol con Ronaldinho, fotos con Ronaldinho, con exjugadores. Estaba encantado de todo eso. Y le digo, ¿cómo te sientes? Ya me siento mejor. En el aeropuerto, y creo que estos son puntos importantes para que veas que no fue coronavirus. Estamos en el aeropuerto y nos pedimos un té. A mí me gusta mucho el té negro, sin azúcar, a él también. Entonces le digo, papá, ¿quieres un té? Me dice, sí, probó de mi té. Yo tomé del mismo té, inclusive, antes de salir del vuelo. Llegamos acá a México. Y en el momento que entramos a la casa, se metió a su cama, se tapó y le dijo a mi mamá, me siento muy mal. Y entonces, pues, le dije, ma, no sé qué onda. Tuvo esto, esto y esto. Lo vino a checar mi tío y demás. Y, pues, ya empezaron a ver realmente qué era porque no le bajaba la temperatura. Todos ya no tenían, pero tenían mucha temperatura. Fueron al Seguro Social. No me acuerdo cómo se llama este lugar, pero querían ver si era el tema del corazón. Y esto que te voy a decir ahorita fue la causa real del fallecimiento de mi papá. Como un paréntesis, mi papá hace siete años. Lo operaron porque tenía una neurisma, una neurisma en la horta, ¿no? No sé, hay mucha gente que te sigue, que tal vez no sabe qué es una neurisma, pero es un chipotito, ¿no? Que nos sale en la vena, que la vena tiene como tres capas. Entonces, se van desgastando. Entonces, gotita a gotita, los van pasando y se arma un chipote, como si se le fuera un balón. Y esa neurisma hace siete años le provocaba muchos mareos, baja depresión y demás. Además, lo operan, le ponen dos stents vía la ingle y de esos siete años para acá tuvo una grave vida extraordinaria, ¿no? Entonces, pensaron que era el tema del corazón y demás. Entonces, lo checaron, le dijeron, no, no es eso. Tienes neumonía. Lo mandan al Seguro Social de la Raza. ¿Por qué ahí? ¿Por qué él quiso atenderse ahí? Nosotros dijimos, hoy vamos a un hospital privado. Me dijo, no, yo quiero ir al INX, yo quiero ir a la raza, hay que me atender. Y ya estando en la raza, sí, efectivamente entra por neumonía. Pero agarró una bacteria en el hospital y no le encontraban qué era. Entonces, lo mantuvieron dos semanas, que todo esto fue en diciembre. Todo esto que estoy platicando ya fue en diciembre a enero. Tuvieron dos semanas haciéndole cultivos, estudios, pues que querían descartar todo lo posible para ver qué era, ¿no? A final de cuentas, yo digo que no es coronavirus porque tanto mi hijo estuvo en contacto con él, me acuerdo que la última vez que estuvo acá, mi hijo lo abrazó, le dio un beso. Mi mamá, pues igual, yo también, o sea, no tenía nada que ver porque si fuera así, yo ya hubiera tenido coronavirus y inclusive mi mamá y hasta mi hijo, ¿no? Y este, pero ya en el hospital y pues ya era un tema de neumonía que le encontraron la bacteria, le empiezan a dar este antibiótico y empieza a mejorar. ¿Qué es lo que pasa? Que él, al estar mejorando, obviamente los pulmones empiezan a funcionar porque antes de eso hablaba, te voy a poner el ejemplo, como José José, en las últimas no tenía esa voz porque no tenía esa fuerza en los pulmones. Entonces, sí era complicado para él y se cansaba al hablar, ¿no? Que era normal. Pero al estar mejorando, pues los pulmones empiezan a funcionar y en una de esas, tose, pero muy fuerte y de repente ven que le empieza a tener sangrado en la nariz y pues llegan y fue, no sé qué, una enfermera se lo detectó y en 20 minutos lo entubaron. Resulta que no, la neumonía, ya no las iban a mandar a la casa, inclusive ese día nos dijeron, pues ya en dos días ya se fue a su casa. La verdad no había ningún problema con el tema respiratorio, ¿no? Ahí hay ciertas lagunas porque tenía líquido dentro del pulmón, teníamos que regresar para que se lo sacaran poquito a poquito, pero no era mayor problema. El tema, que después de que revisan qué fue lo que pasó, tenía otra neurisma que no sabíamos que tenía muy grande y al momento de toser le explota y tuvo un sangrado interno terrible, ¿no? Y por eso lo entuban, no porque no por respeto, sino porque aprovecharon el otro pulmón que estaba funcionando para mantenerlo y ver qué es lo que tenía. Entonces, realmente la causa fue el aneurisma que tenía, que también fue ignorancia de nosotros, que estos stents supuestamente se tienen que cambiar cada 10 años, entre 7 y 10 años. Entonces, pues de la raza no nos dijeron que tenía ese aneurisma, pues dijimos, pues lo descartamos, ¿no? Pero lo que provocó realmente todo lo que pasó fue que le explotó el aneurisma por toser fuerte, ¿no? Pues la presión sanguínea hizo que reventara y tuvo el sangrado interno muy feo. Todavía lo operaron, no tenía pulso. Entonces nos decía el doctor, ah, y aquí es donde tú también caíste ahí en la trampa, me parece, sino que cuando da la noticia la CONADE de que había fallecido. ¿Por qué? Porque en ese entonces cuando estaba entubado, pues nos dicen los doctores, es que ya no hay nada que hacer, ¿no? Porque no tenía pulso sanguíneo y demás. Entonces, pues se soltó la noticia. Justo en ese momento fueron los de la CONADE porque Ana Guevara la verdad es que nos apoyó súper bien e inclusive aclaré que no fue culpa de ella, fue culpa de su gente. Bueno, sí fue culpa de ella porque controla a su gente, pero no fue intención de Ana en ningún momento, al contrario, ¿no? O sea, es como nos ayudó y nos apoyó en todo momento, Ana. Además, mi papá la quería mucho y, y este, y bueno, nos damos cuenta que, dices, doctor, pues ya, ya, ya es mejor desconectarlo, ¿no? como te dicen, pero pues, o sea, no estamos en Estados Unidos ni, ni demás. Entonces, afortunadamente tengo dos tíos a los cuales estoy muy agradecidos que son cuñados, este, de mi mamá, se casaron con sus hermanas, uno es gastroenterólogo y otro es, este, el otro es neumólogo y siempre estuvieron al pie del cañón viendo lo que nos decían los doctores allá. Entonces, hubo un momento, no sé qué pasó, que mi papá empezó a tener curso sanguíneo porque le hicieron estudios del cerebro, no sé si los nombres, pero no soy doctor, de corazón y ver si tenía el curso sanguíneo. Entonces, dijeron, ¿sabes qué? De la nada agarró pulso sanguíneo y es candidato para operarlo. Lo operaron un sábado, lo operaron un, sí, lo operaron el sábado para meterle dos esténs otra vez vía la ingle y taparle los aneurismas que tenía, quitarle los viejos y ponerle los nuevos. Entonces, la operación, obviamente nos dicen, es muy delicada, ¿no? Tienen que entender que es muy riesgosa, pero salió perfecto. Hasta eso, mi papá, ahí ganándole a todo, tipo súper fuerte, súper, súper fuerte y después me lo mandan a terapia intensiva, ¿no? Pero pues estaba conectado, tenía todas las conexiones que te puedas imaginar. Entonces, me decía un muy, muy buen amigo, me dice, fíjate que eso es muy bueno, entonces, mientras les vayan desconectando aparatitos, quiere decir que está mejorando. Y nos dice el doctor, pasó de, de muy grave a grave, ¿no? Entonces hay que esperar y es un proceso y poco a poco. Entonces, inclusive ese día, ese sábado, me fui a comer con mi hermano y mi cuñado para celebrar, estábamos muy felices, ¿no? Que había salido de ese tema y el lunes y el lunes tenía programada una operación, pero era, era endoscopía, no, parascopía, perdón, pero vía aérea, entonces tenían que abrir y lo que iban a hacer es que con una, una aspiradora le iban a quitar los coágulos que se le habían hecho por el derrame que tuvo por la, por la horta, ¿no? Entonces, en ese tiempo mi mamá, la verdad es que tuvo todo el tiempo en el hospital, o sea, mi mamá pasó navidad y año nuevo en el hospital, yo pasé mi cama navidad y año nuevo también, o sea, no, fue unos tiempos muy difíciles, pero ese día le dije, mamá, ¿sabes qué mamá? Ya vete a descansar, ahora yo me voy, ¿no? Pues yo me quedo en el hospital y demás y había que apañar ahí tus dos sillitas para dormir porque era bastante complicado y tenías que estar todo el día en la expectativa y cuidándolo, ¿no? Y entonces lo llegan y lo operan, pero me dice una doctora con un tacto terrible, este, oye, pues vamos a ver a tu papá, pero pues no te garantizo nada, no está muy bien y pues puede pasar cualquier cosa, y así, ¿quién eres? Este, entonces le dije, mi mamá ya se salía de memoria, ¿quién era el doctor, quién la atendía, tal, 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 le dije, mamá, perdón que te moleste, pero sí tienes que venir porque tú eres lo que ubicas a las personas, ¿no? Y ya llegó mi mamá, este, y lo, y bueno, nos ayudó mucho el director de la raza, del IMSS, este, y tuvo siempre, todo momento vigilando, ¿no? Cómo iba el proceso de mi papá, lo, lo empiezan a operar, precisamente, lo que te acabo de decir, y ya no respondió, ahí fue cuando ya no tuvo más, más pulso y demás, lo intentaron dos veces, nos dieron opciones, oye, ¿qué quieren hacer? Le dije, a ver, ustedes son los expertos, ¿no? Nosotros somos abogados, confiamos en ustedes, este, hagan lo que tengan que hacer, pero ya mi papá ya no reaccionó, ya, ya no, ya no, ya no tuvo ese pulso, pues ahí, ahí fue cuando, cuando ya no, acabó todo el tema, y realmente, oye, que fue el 13 de enero, ¿no? Cuando pasó todo, pero, pues a partir de la noticia esa que se dio, que luego se desmintió, creo que pasaron, yo creo que cinco días, más o menos, con ese tema, y esa fue la realidad. Oye, Carlos, y cuando hablas de lo que pasó, primero en la raza, ¿no podemos hablar de negligencia, del tema del aneurisma? Mira, yo te voy a decir algo, yo, en ese momento, en esa postura, yo, yo, yo decía mil veces, esto es negligencia médica, o sea, no es posible que lo tengan tanto tiempo acá, no es posible que esté dos semanas, sin que le detecten qué tiene, ¿no? Digo, también hay que entender que es un hospital, que tiene, muchísisísima gente, ¿no? Y, la verdad es que entramos a ese hospital, como cualquier otra persona, el, en el momento en que, mi mamá se empieza a dar cuenta, de que había personal, que no, hacía su chamba, ¿no? Porque había enfermeras muy buenas, pero decían, ah, ya lo revisaste, sí, ya, ya le diste su medicamento, sí, ya, entonces mi mamá decía, no es cierto, no le has dado el medicamento, no le has revisado esto, entonces, ahí fue cuando nos empezó a preocupar, y ya empezamos a mover, ahora sí que, contactos, influencias, para decir, oye, atiéndemelo bien, no es posible, ¿no? Yo siempre creí que fue negligencia, pero, lo que te decía de mis tíos, siempre estuvieron al pie del cañón, los doctores, me lo decían a mí así, y yo decía, tío, si es cierto o no, entonces me decían, sabes qué, sí, está muy grave, tal, 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 quizás pudo haber sido negligencia, como dices Javier, al momento que fuimos a revisarnos, bueno, a revisarlo del tema del corazón, antes de llegar a la raza, quizás pudo haber un tema de negligencia, el doctor que lo haya revisado, que no sé quién es, pudo habernos dicho, oye, tiene este tema, hay que volverlo para los testes, no sé, la verdad, yo creo que eso ya no tiene caso, ni estarlo diciendo, fue, pero posiblemente, o sea, contestando a tu pregunta, posiblemente fue ahí, pero en realidad se complicó todo de una manera que ni siquiera nosotros nos la queremos. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.